los parásitos tal vez sean uno de los agentes infecciosos que preocupan menos, ya que a simple vista pareciera que no son mortales, de hecho un animal podría vivir con ellos, sin que su vida se vea mermada en lo más mínimo, pero esto es más una apariencia, esto depende mucho de donde se localicen, ya que no todos se posicionan en los intestinos, como uno podría pensar y además la cantidad de estos puede llegar a ser altamente perjudicial, un parásito que cumple con las dos condiciones antes mencionadas es la dilofilariosis. esta enfermedad es causada por un nematodo del género dirofilaria, donde se han identificado 3 especies diferentes, repens, imitis y tenius, los cuales tienen bocas y labios, un esófago corto y delgado, de 4 a 6 pares de papilas prianales, 2 pares de papilas anales intermedias y 4 pares de papilas posanales, todas ellas pendiculadas, las cuales en palabras más entendibles son bordes en su exterior que se cree tienen una función sensorial, donde identifican a su hospedero, con espículas desiguales, una más larga y muy puntiaguda, esto en los machos ya que son órganos sexuales que le permiten la copula, mientras que las hembras presentan una vulva que está exactamente por detrás del esófago, las cuales son vivíparas y llegan a medir 12 a 18 centímetros los machos y las hembras de 25 a 30. en un principio cuando se descubrió, se centraba solamente en el sur de los estados unidos, ahora llega a abarcar una extensión desde alaska hasta argentina, en europa donde uno de los lugares con más afluencia son las costas de las regiones que tocan con el mar mediterráneo, en asia continental como también en sus islas y penínsulas, como japón y corea del norte y sur, como también en oceanía, donde los mayores reportes se encuentran en australia, en pocas palabras es una parasitosis mundial y esto se debe a que su principal vector son los mosquitos, sobre todo los del género aedes, culex entre otros, los mismos que transmiten múltiples enfermedades, este parasito tiene como huésped definitivo, es decir el último donde puede concluir su desarrollo y reproducirse en varios mamíferos, pero depende mucho la especie, por ejemplo el tenius, es raro que llegue a afectar a otros enfocándose principalmente en los mapaches, mientras que los otros 2 pueden afectar perros, lobos, coyotes, zorros, hurones, osos, leones marinos, focas, prosiónidos, felinos, estos últimos en un porcentaje mucho menor en el lugar donde la presentan que normalmente un 1%, y existen casos aunque raros donde las personas también la han llegado a padecer. su transmisión se da por la inoculación de la saliva de los mosquitos, las cuales cuentan con larvas infectantes que se introducen en la herida, de ahí se pueden quedar en el tejido subcutáneo o migrar por el torrente sanguíneo, donde se depositarán en el ventrículo derecho del corazón, la arteria pulmonar y pueden estar en la vena cava, esto porque es la cavidad cardíaca que lleva la sangre inoxigenada a los pulmones. una vez dentro, la larva mudará a su estadio de adulto y procederá a su reproducción, donde sus huevos son puestos y van migrando por el torrente sanguíneo y al succionar sangre el mosquito ingiere estos, donde eclosionaran dando lugar a una microfilaria que pasará por 3 etapas en ellos para volverlos a introducir en otro huésped. el proceso donde los huevos son adquiridos por el vector y transmiten las larvas se estima tienen una duración de 10 a 12 días, mientras que un nematodo adulto puede vivir en su huésped definitivo hasta 10 años y las hembras pueden reproducirse durante toda su vida, lo que significa que van a estar produciendo una gran cantidad de huevos. su morbilidad es muy variable, ya que los mosquitos requieren una temperatura mínima para su desarrollo, haciendo que se vuelva más común en climas cálidos y en cierta época del año, normalmente necesitan 2 semanas a una temperatura de 27 grados centígrados para su desarrollo, por lo que no se les puede poner un porcentaje, esto depende en gran medida del estado de salud del paciente, donde si se encuentra enfermo o con su sistema inmunológico comprometido, será mucho más fácil que estos la contraigan, mientras que las personas, si bien son raros los casos, se ha estudiado que es una infestación accidental, ya que no son el hospedero definitivo, por lo que a los nematodos les es muy difícil reproducirse en su interior y mueren en unos meses, otra condición a considerar es que también depende la cantidad de larvas que inocule el mosquito, ya que pueden llegar a ser muchas en un solo hospedero. sus signos son difíciles de ver, llegando a presentarse 6 meses después de la infestación y dependiendo la región donde se localice, no producen un cuadro febril, cuando se colocan en la dermis, en ocasiones se puede ver crecimiento por la muerte de estos y donde el organismo los encapsula e intenta desechar del cuerpo. los signos más severos se pueden ver cuando están en el corazón, donde es muy difícil su diagnóstico, presentando tos, cansancio después de actividades físicas y al escuchar el músculo cardiaco con un estetoscopio, se podría determinar un sonido similar a un soplo, por lo que se ha determinado que esta paracitosis es difícil de detectar y en circunstancias solo se realiza de forma esporádica, donde los huéspedes conviven en ocasiones sin problemas con ellos, coexistiendo durante un periodo de muchos años. su mortalidad también es baja y solo ocurre cuando la infestación en el corazón es tan grande que limita su funcionalidad normal, al obstruir un tránsito de sangre adecuado, llegando a congestionar los pulmones y ocasionando que el corazón se esfuerce y sufre un infarto. si bien sus problemas no son tan grandes, si es un foco de infestación y corresponde un riesgo, ya que el huésped puede tener problemas a largo plazo, conjuntamente de que en raras ocasiones las larvas pueden migrar a otros órganos y propiciar una ligera anemia y una inmunodepresión que puede abrir la puerta a infecciones más peligrosas, además de que puede tener un peligro latente para la salud de las personas. su diagnóstico es difícil, ya que por sus signos es difícil de que se sospeche de esta, donde al encontrar crecimientos en la piel que al abrirlos quirúrgicamente pueden contener nematodos muertos, donde para su confirmación se puede realizar un frotis sanguíneo y observar las microfilarias, se puede realizar pruebas de antígeno o si se sospecha una infestación en el corazón, se puede tomar una placa radiográfica para observar su estructura y analizar los pulmones. su tratamiento es fácil, se procede a dar un medicamento antiparasitario para acabar con ellos, pero se debe de considerar la carga parasitaria y su posición, ya que al morir pueden obstruir vasos sanguíneos importantes, por lo que la cirugía con medicación puede tener efectos satisfactorios. para su prevención, lo fundamental es no tener agua estancada en las casas, si el vector, es decir los mosquitos no pueden desarrollarse, el ciclo de infestación se ve interrumpido. el prevenir que los mosquitos se alimenten de ellos es complicado y sumamente difícil, por lo que es necesario administrar de forma preventiva cada 6 meses un desparasitante, para así si la están presentando en una etapa temprana se puede eliminar rápidamente, llegando a tener un 95% de efectividad. un parásito que uno podría pensar que es lo peor que podría tener un perro, pero eso depende de la cantidad, una infestación silenciosa, por lo que es importante desparasitar a tu mascota cada 6 meses de forma preventiva, eso es la dirofilaria. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.